Estamos proponiendo reglamentar algo muy actual como es la tecnología y los avances de la tecnología y reemplazar una ley que tiene más de 40 años, imagínate lo que es hablar o regir la tecnología con una ley de hace 40 años. Y la verdad es que es esperado porque la gente de Argentina, los usuarios de servicios de comunicaciones esperan tener una mayor, desde hace mucho tiempo, una mayor oferta de servicios sin que eso implique un incremento en los costos que pagan. Lo que estamos diciendo es que todas las redes de telecomunicaciones de todas las empresas del país deben ser abiertas y deben regirse con parámetros y estándares de calidad que va a definir el Estado y con un régimen tarifario que también va a definir el Estado. Esto es para que nadie pueda hacer abuso de una posición dominante por alguna característica particular que tenga. Y traducido en un ejemplo concreto, vamos a tener la posibilidad de que a nuestras casas nos llegue un solo cable e independientemente del cable que nos llegue, podamos elegir al proveedor del servicio que sea, que no necesariamente tiene que ser el dueño del cable. Estamos proponiendo que todos los servicios de las tecnologías de información y la comunicación sean considerados en una única área nacional. Esto quiere decir que, por ejemplo, uno de los beneficios de la ley tiene que ver con que para hacer una comunicación de las que hoy se conoce como interurbanas o interprovinciales o interjurisdiccionales, tenemos que pagar un plus extra. Bueno, ahora estamos diciendo que gracias a los avances de la tecnología ya no tiene sentido considerar estas diferenciaciones geográficas y que tiene que salir lo mismo hablar de la que acá a Ushuaia que de Buenos Aires a La Plata. La ley de medios es la ley por la que se rigen los contenidos en la Argentina, es válida y va a seguir siendo válida. Con este proyecto no le modificamos ni una coma. Estamos sí terminando con una asimetría regulatoria que impedía a ciertos sujetos del derecho, más específicamente aquellos que brindasen un servicio público en la Argentina, de dar servicios audiovisuales. Nosotros estamos diciendo que todos aquellos que estén relacionados con las TIC pueden dar servicios de comunicaciones audiovisuales también. Así que la ley vigente y el proyecto de ley son totalmente complementarios y potencian la democratización de las comunicaciones. Por supuesto que cuando uno toca intereses de poderes concentrados se puede avizorar que va a haber resistencia, pero lo que se tiene que entender es que este proyecto está únicamente pensado para la gente, para el beneficio de los usuarios y los consumidores de servicios de comunicaciones en la Argentina.